No te cansas de tanta tablet Que tengo libros y... Y juegos de mesa Estoy haciendo espaguetis, ¿vale? Hola Hola Nena, para ya con la tablet, nena Que parece que estás ahí... Loca con... Nena, eso ya cansa Hola, la tablet ya cansa, nena Además, la batería la estás gastando Eso ya... Ya estás movista con la tablet todo el día Yo creo que el abuelo, en este armario Tiene juegos de mesa o una ouija La tablet ya está, ¿no? Un ratito, por la mañana Otro por la tarde Para ya con la tablet, por favor Que más tengo que mirar una cosa importante Que tengo que enviar un mail a la NASA Pali, leí en el telediario de la sexta Que más del 90% de la población de niños Se vuelven locos con adición a las pantallas Tú has visto Black Mirror, ¿vale? Que te está pasando lo mismo que en Black Mirror Es que ni me miras Hola Mírame un momento Hola Es que no tienes ni ojos Mírame, mírame Se ha quedado ahí abducida totalmente Mírame un momento Sí, 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 sí Es que no hay un momento Y ya está